El acta de la sesión 124 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 125 ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados. En el tema de la cuenta, señor secretario, da la lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, nos dice el secretario general de esta corporación, mediante el cual comuniqué que la sala acordó remitir a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, el proyecto de ley que modifica el decreto ley número 3500 para fijar en 45 años la edad de jubilación de personas con síndrome de Down. Primero, proyecto actualmente que estaba radicado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social originalmente. En segundo lugar, un correo electrónico de señor Pedro Hernández, fundador de la Fundación Rugby para Todos Chile, mediante el cual solicita una audiencia ante esta comisión a fin de exponer sobre los estados de avance de las gestiones y trabajos que han realizado ante los Ministerios de Educación y Deporte en el año 2021. Finalmente, un reemplazo, el diputado don Tomás Fuentes, reemplazo en esta oportunidad a doña Catalina del Real. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Doña Ericka Oliveira está pidiendo la palabra. Ok. Saludamos a la diputada Ericka Oliveira en forma telemática. Tiene la palabra, diputada. ¿Diputada Ericka Oliveira tiene la palabra? La tenemos solamente en la imagen. En foto. En foto. Bien. Para iniciar la discusión del proyecto que fue ingresado a esta comisión, tenemos como invitada a la diputada Marcela Hernando, a quien le ofrecemos la palabra sobre esta iniciativa, que lo que busca es modificar, me parece, es un proyecto de ley, y en realidad lo que busca es precisamente ver cómo logramos que los niños o jóvenes con síndrome de Down, ya que tienen una sobrevivencia bastante distinta, pueda fijarse en 45 años de la edad de jubilación. Por lo tanto, le ofrecemos la palabra. Diputada, bienvenida. Diputada Marcela Hernando. Muchas gracias, presidente. Un saludo a los miembros de la comisión. Este es un proyecto que la verdad es que ha dado origen o que lleva harto tiempo de desarrollo. Partió como proyectos de acuerdo, proyectos de resolución, trabajo en conjunto con diferentes ministros del trabajo, porque entendemos que tratándose de una materia de pensiones no está dentro de las atribuciones de los diputados. No obstante ello, hubo muchas promesas de, yo diría que el que más se comprometió con este proyecto fue, en su momento, ministro del Trabajo Monquevert. Y lamentablemente, él echó a andar una comisión de trabajo en el Ministerio del Trabajo que estaba estudiando este tema. Y lamentablemente nunca concluyeron nada, a pesar de que ellos estaban estudiando cuál iba a ser el financiamiento, porque entendían que el Ejecutivo tenía que hacer algo en esto. Yo quisiera llamar la atención respecto de un hecho que es, la verdad, que es indesmentible. Y es que los personas con síndrome de Down, que difícilmente han logrado incorporarse a lo laboral, manteniendo algunos de sus pensiones de invalidez, cosa que se logró también a través de un proyecto que se hizo y se tramitó en esta comisión cuando yo era miembro de ella en el periodo pasado. Y que ha habido avances en relación a eso. Hoy día tienen que jubilarse a igual edad que cualquier persona que no tenga un síndrome de Down. Y ellos tienen una expectativa de vida que científicamente está absolutamente estudiado, demostrado, es cosa de pedir las estadísticas al INE y está en la introducción del proyecto, que viven 20 años menos. Entonces que ellos se tengan que jubilar a los 65 años es como que a nosotros nos hicieran jubilarnos a los 85. Entonces, de esa manera, a mí me parece que es una cuestión que es absolutamente lógica el disminuir su edad de jubilación. Entendemos que su pensión va a ser mucho más baja, pero por lo menos van a recibir una pensión, que en el caso de fallecer a los 65 años jamás van a percibirla. Entonces, a mí me parece que esta comisión podría tratarlo de alguna manera rápida. Entiendo también que el Ejecutivo tendría que manifestarse, pero si no es este Ejecutivo tendrá que ser el próximo. Nosotros pudimos hacer que la sala se manifestara a favor de esto, porque es de toda lógica y por eso se declaró admisible. Pero sabemos que el Gobierno podría llevarlo al Tribunal Constitucional o hacer cualquier objeción en relación a eso. Entonces, a mí me parece que un primer intento sería que el Ejecutivo se pronunciara a favor, pero pienso que esto tiene que partir y tiene que estar en el debate y este tema tiene que tratarse porque me parece que es urgente y necesario. Eso, Presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Marcelo Hernando. Hemos también apoyado esta iniciativa y por lo tanto la importancia que tiene la Comisión de Desarrollo Social y que ojalá el Ejecutivo estuviese escuchando. Le comentaba en este caso al secretario, si la ministra, que también está convocada e invitada a esta comisión, el día de hoy, si dio respuesta o no. No, no, Presidente, dos cosas. Uno, respecto al punto dos de la tabla, la ministra no se pronunció, tengo entendido que está en la gira con el presidente en el norte. Y respecto al proyecto de ley mismo, tal como decía la diputada Marcela Hernando, se requeriría un patrocinio tal vez del Ejecutivo de este proyecto porque si bien fue declarado admisible por la sala, la secretaría y la mesa en su oportunidad hizo ver si se dio a la iniciativa exclusiva del presidente de la República porque incide en materia de seguridad social, de acuerdo al numeral 6 del artículo 65 de la Constitución Política. De manera que sería bueno, digamos, contar con la presencia del Ejecutivo para que respalde, ojalá, este proyecto. Sí, bueno, llama la atención, secretario, con respecto a lo que usted mencionaba, de que la ministra ni siquiera haya dado una excusa, las razones por las cuales formalmente me refiero, más allá de la información extraoficial, porque sí la vimos los matinales en la mañana entregando información, entonces me parece extraño que ahora para la Comisión de Desarrollo Social, que es la Comisión Técnica, y sobre todo por el punto que vamos a ver a continuación, era fundamental también que estuviese presente relacionado con la denuncia pública que ha hecho la Contraloría por el otorgamiento de los bonos de IFE a personas que no corresponden, y sobre todo a personas que incluso habían fallecido, incluso, y también a un grupo número no menor de concejales. Vamos a abrir el debate, pero saludar también a quienes están presentes, al diputado Jorge Zabaj, al diputado Jaime Naranjo, a la diputada Claudia Mix, a la diputada Erika Libera en forma telemática. Diputado Jaime Naranjo tiene la palabra. Presidente, solo para referirme sobre la materia, a mí me parecería prudente y solo una sugerencia, más que nada. Como estamos a las puertas de la salida de un gobierno que va caminando hacia el desierto y otro que comienza con la primavera, entonces creo que sería bueno, como una sugerencia a la diputada que está impulsando esta iniciativa, que hablara con las autoridades del futuro gobierno para que lo pongan ellos como prioridad, porque si no, lo que va a ocurrir es, como lo está señalando el secretario, va a tener una muerte natural. Entonces yo creo que es una gran iniciativa y lo que nos podemos comprometer nosotros, que varios de los que estamos aquí vamos a seguir en el Parlamento, es plantear este proyecto que se ha abordado en la futura periodo legislativa, como comisión o los que la sigamos integrando el día de mañana. Pero creo que hoy día abordarlo, lo podemos matar el proyecto por apurarlo mucho. Entonces yo creo que si se conversa con el futuro gobierno, aquí hay dos parlamentarios que pueden ser puentes especiales, el diputado Boric y la diputada Claudia Mic, pueden transformarse ellos en los grandes defensores e impulsores del proyecto. Para que lo patrocine el gobierno. Exactamente. Eso sugeriría, presidente, porque por apurar las cosas las podemos echar a perder más que ayudar. Gracias, diputado Jaime Naranjo. Diputada Claudia Mix. Gracias, presidente. Saludarlo, saludar a los integrantes de esta comisión. Nos veíamos hace harto rato. Y son varias cosas las que quiero decir. Primero porque puede ser que también se dé el debate de que este proyecto sea discutido en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Puede ser también que se dé esa dinámica. Yo entiendo también legítimamente, al menos el interés de la diputada Hernando, presidente a través suyo, de que ella quiere impulsar este proyecto. Y que quiere obviamente la historia de la ley, que fue una de las impulsoras de una iniciativa que a mí me parece súper valiosa. Independiente de que no termine de tramitarse, y está claro, al alero de este gobierno, claramente ya lo hemos visto en este tema y en otros, donde el Ejecutivo no está llegando a las discusiones, se están yendo de vacaciones, con licencias médicas. Efectivamente el gobierno ya terminó. A mí yo no tengo dudas. Cerrando licitaciones, ¿verdad? Dejando todo amarrado antes de irse. Entonces claramente no va a lograr ni el patrocinio de este, ni seguramente de ningún otro proyecto. Pero eso no le quita importancia, no le quita relevancia. Uno, cada iniciativa responde también a un momento, a un periodo. Y creo que en ese sentido, más allá, y con todo el respeto que merece el secretario de la comisión, creo que si ya fue declarado admisible, tienen que continuar su proceso. Se llegará a la sala del mes de marzo y pediremos en ese momento al gobierno de turno que lo patrocine, seremos quienes nos interesa, que efectivamente esto avance, que sea mirado, que sea recogido, que sea tomado en cuenta y por eso yo no le pondría a cortapiso al avance de este proyecto. Creo que es súper legítimo que la diputada quiera también dejar puesto su nombre en la historia de la ley y creo que es súper valiosa la iniciativa. Yo le daría curso y que en marzo quienes vayan a estar en esta comisión, si es que no llegó a la sala, lo vuelvan a pedir a poner en sala, quienes vayan a estar en la mesa, tengamos el compromiso como bloques de poner este proyecto en discusión. Eso, presidente. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que avance el proyecto. Eso, nada más, presidente. Gracias, diputada Claudia Mix. Tiene la palabra el diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. La verdad es que no alcancé a llegar a la exposición que venía de otra reunión. Bueno, yo primero que nada quiero agradecer a la diputada Hernando a través de su intermedio por invitarnos también a suscribir este proyecto y refuerzo lo que dice la compañera, la diputada... La diputada Mix. En que deberíamos votarlo a tiro, en general y en particular. Yo creo que es un puro artículo nomás para acelerar y como hay varios que seguimos en este próximo periodo, o sea, nos tenemos que comprometer a seguirle los pasos y que esto llegue a buen puerto. Eso, presidente. Gracias. Seguiremos los que estamos, estamos de acuerdo. Yo también me sumo sin duda las palabras de ustedes, pero también quiero decirles que es fundamental también a veces escuchar las razones por las cuales me imagino que la diputada Hernando tiene que haber recogido muchos testimonios, que nosotros también conocemos en otras regiones, de muchas mamás que lo pasan en este momento, que significa entender que tienen un hijo que es una bendición según ellas, lo han planteado muchas veces, pero también saben que tiene una sobrevivencia menor que el resto de las personas. Por lo tanto, más allá de que te haya disposición, igual es bueno también dejar con el afán, ¿no es cierto?, de que en la historia de la ley queden también reflejos de que nosotros hicimos un trabajo pensando que ojalá, lo más importante que haya sintonía con la gente, que escuchamos a la gente. Por eso nosotros teníamos un testimonio que queríamos contactar desde la región de O'Higgins, de una mamá que tiene un subhijo que tiene síndrome de edad. ¿Parece que la escuchamos? Sí, está conectada. ¿Don Juan Carlos está por ahí? Sí. Susana. Susana Meléndez. Susana Meléndez. Tiene la palabra, por favor. Adelante. Este es Chimbaronco. Buenas tardes a todos. Hola, Susana. Hola, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Bienvenida. Igual. Gracias. Bueno, yo soy Susana Meléndez, vivo acá en Chimbarongo. Soy tía y tutora de Juan Lezana, el cual se encuentra al lado mío, con los cuales vivimos los dos solos. Lo recibí de seis meses, actualmente tiene 23 años, no venía con muchas posibilidades de vida. Y actualmente, gracias a Dios, aquí lo tengo a mi lado. Siempre lo he cuidado, pero la mayoría de las personas con síndrome de edad, su salud es muy frágil. Eso yo creo que la mayoría de las mamás que tenemos hijos con edad sabemos. Y Juárez, Juan Carlos, tiene hasta hiperteriodismo. Hay días que amanece muy decaído, muy mal. Y lo cual le impediría trabajar. Y al trabajar, no creo que llegue a trabajar hasta los 65 años. Entonces, para mí igual sería bueno saber si él pudiera de adulto trabajar y que tenga que trabajar tantos años por su salud. Pero igual me preocupa de que no sea tan buena. Y que trabaje hasta los 65 años, me imagino que no pienso que pueda ser así. Y si pudiera lograr una pensión, eso ya por lo menos a mí me dejaría más tranquila. Porque igual, si él no puede trabajar, ¿de qué se va a sostener el día de mañana? Y muchas cosas no se preocupan por la salud de ellos. Así es. Gracias, Susana Meléndez, por su testimonio. Nosotros nos conocemos y sé que también hay otras mamás también que seguramente usted las representa con su testimonio. La importancia que tiene de esta iniciativa, de este proyecto de ley, lo que busca es, ojalá a través de muchos casos como este, se vayan de alguna forma logrando dar respuesta y solución a través de esta comisión técnica. Esperamos que el nuevo gobierno, tal como se acordó aquí, ojalá siga la tramitación. Nosotros vamos a aprobar, o esperamos aquí con unanimidad, esta iniciativa. Y que lógicamente reconocemos en la diputada Marcela Hernando como la gran impulsora de este proyecto de ley que es lo que busca hacer justicia con aquellos que están con cierta vulnerabilidad. El diputado Jorge Saba. Sí, bueno, felicitar a la diputada Marcela Hernando por esta gran iniciativa que recoge, bueno, el anhelo de las familias con personas con síndrome de Down que se ha planteado a través de diversos proyectos de resolución y que efectivamente la preocupación es que cuando los padres ya no están, bueno, qué va a ser el futuro de sus hijos. Y evidentemente que la edad de 65 años es un horizonte demasiado lejano para la realidad efectiva de las personas con síndrome de Down. De manera que es una muy buena iniciativa y nosotros esperamos que a lo mejor la diputada Hernando pueda llegar aquí como Ministra de Desarrollo Social a presentar nuestro proyecto. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Sí, gracias diputada Jorge Saba. Bien, como hay ánimo, ¿no es cierto?, de que ojalá este proyecto no quede aquí truncado, producto de que no tenemos la presencia del Ejecutivo como contraparte en la disposición de esta Comisión. Entonces, que siga su tramitación. ¿Quiere votar? Queremos votar. Sí, queremos votar. Entonces, don Juan Carlos. ¿Habría una animidad para dejar cerrado el debate, entonces? ¿Y eso es lo primero? ¿Y proceder a la votación en general? Así es. ¿Hay una animidad para cerrar el debate? Sí, está dividiendo la palabra la diputada Erika Olivera. Sí. Diputada Erika Olivera, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Hace un rato pedía la palabra porque no tenía audio ni video, entonces me salí y volví a entrar. Pero saludo a todos quienes están ahí en la sala y también a Susana y a su hijo. Y, por supuesto, que es un proyecto muy emotivo, muy sensible, pero que también tiene un fin que es muy real y que muchas veces es invisible a los ojos de la mayoría de las personas. Y quienes lo viven son quienes saben perfectamente lo que significa poder contar a lo mejor con esta edad de jubilación adelantada. Yo, presidente, quería preguntarle, entendí que hoy día estaba invitado alguien del Ministerio del Trabajo, estaba invitado al Ejecutivo para hablar sobre este proyecto y no vino nadie. No, teníamos invitada a la ministra de Salud Social, a la ministra Carla Rubilar, pero no hay excusas formales al respecto de la invitación. Ok. Era para tratar dos puntos, este y el otro punto también de la tabla. Ok, yo también sumarme ahí a las palabras que dijeron los diputados, lamentable que no no esté nadie del Ejecutivo frente a un tema tan importante como este, porque finalmente son, es importante también tener la opinión del Ejecutivo, del Ministro, a quien pertenece en el fondo ver estos temas. Pero concuerdo con usted en que si no hay entonces una una opinión de parte del Ejecutivo deseando que el próximo, el que venga, el gobierno que venga, tome el proyecto y lo pueda patrocinar porque también necesitamos de eso. Nosotros podemos tener toda la voluntad, pero también hay decisiones que no dependen solo de los parlamentarios, sino que también tienen que ir de la mano con lo que opine y decida el Ejecutivo. Así que yo también doy la unanimidad al presidente para votar. ¿Había acuerdo entonces para cerrar el debate primero? Sí, ¿hay unanimidad? Y ahora tomamos la votación de los guacales. ¿Está de parcial? Sí, votamos la votación. Es un solo artículo. Un solo artículo, sí. Doña Sandra Amar, diputada Sandra Amar. Don Boris Barrera. Por favor, Carlos. Diputada Nora Cuevas. Diputada Catalina Real, su reemplazante Don Tomás Fuentes. Don Joaquín Davín. Doña Claudia Mix. A favor, por supuesto. Don Jaime Nara. Por, señor secretario. Diputada, Erika Olivera. A favor, secretario. Diputada, Joana Pérez. Diputado, Hugo Rey. Diputado, Jorge Zabás. A favor, secretario, y lo que dice la presidenta de la Fundación Down 21, el solo hecho que se discuta llena de alegría el corazón de la familia. A favor. con Esteban Velásquez. Presidente. En nombre de Susana Meléndez, de Chimbarongo, representando a las mamás que tienen hijos con síndrome de Down y de Juan Carlos, por supuesto, vota a favor. Todos, los nombres, todos. Sí, resultado de la votación entonces, presidente, seis votos a favor, no hay votos en contra ni abstención. Diputado Informante o diputada Informante. Invitamos a la misma diputada Marcial Hernández, ¿le parece a ustedes la propuesta de sí? Sí, puede ser. ¿Cierto? ¿Puede ser? ¿Es posible? Sí. Diputada Marcial Hernández, invitada. ¿Cierto? ¿Bien acuerda? Perfecto. Pero, diputada, sí tiene la palabra. Muy bien. Gracias, agradecemos a Susana por haberse conectado a la comisión y ahora vamos al segundo punto de la tabla donde teníamos invitada a la ministra Carla Rubilar y quiero ofrecer la palabra sobre el informe de la denuncia pública de Contraloría con respecto a los IFE o Ingresos Familiar de Emergencia que recibieron personas que habían fallecido y otras que no corresponden y tengo entendido también un grupo no menor de concejales de nuestro país. Ofrezco la palabra sobre el punto que hacemos, oficiamos también de parte de la comisión porque creo que aquí tiene que ver con nuestra comisión este tema. Diputado Jaime Naranjo. Yo tenía entendido que lo lógico y natural que nos explique la ministra la situación porque el hecho ocurrió en esa repartición entonces lo único que podemos nosotros solicitar yo haría dos cosas una que solicitar a la Contraloría que nos pudiera hacer llegar el informe que emitió esa institución para tener más antecedentes y segundo oficiar a la ministra de Desarrollo Social a raíz de ese informe qué medidas va a tomar ese ministerio para abordar esta situación irregular pero independiente de esos autoficios que se puedan mandar volverla a invitar para abordar este tema o también la propia Contraloría ¿podemos pedirle al Contralor que venga a explicarnos también? Nos dé el resultado del informe gracias diputado Naranjo diputada Claudia Mix sobre el punto sí presidente estaba pensando la inhabilidad de los concejales entendiendo que ellos quizás en la mitad de la discusión de estos IFE adjudicaron o tuvieron la posibilidad antes de cobrarlo antes de salir electos porque no hay que olvidarnos que la elección fue en el mes de mayo entonces a mí igual me gustaría saber porque a lo mejor lo que está recogiendo la Contraloría en relación a ellos y esto sin ningún afán de justificar nada solo para poder dilumbrar y clarificar exactamente si a lo mejor hubo alguno de esos ciudadanos que antes de ser concejales lo recibieron no significa que al término digamos en su condición actual quizás hayan recibido por un error de haber postulado la primera vez yo creo que igual hay que dar el espacio también a ver qué dice la Contraloría respecto de eso y tú postulaste primero en calidad de ciudadano y después lo recibiste en forma automática siendo concejal y eso quizás nosotros como legisladores no lo vimos en el momento la discusión del proyecto y eso no culpa a quien lo recibió como pasó alguna vez también con impuesto interno que salió a culpar a quienes habían pedido este crédito entonces yo ahí tendría ojo para que tampoco hagamos juicios adelantados respecto a la situación de estas personas sin saber o entender que quizás en la ley no contemplaba la posibilidad de que a mitad de camino hubiese alguien que cambiara su condición presidente así que yo igual tendría ojo con eso porque generalmente se hace un daño comunicacional de imagen de personas que a lo mejor en un justo momento recibieron el IFE siendo ciudadanos comunes y corrientes a eso me refiero eso aprecio sería bueno que se aclarara sí no hemos dado nombre en todo caso no, no, no no, sí pero es bueno también tomar acuerdos con respecto a quien invitamos una cosa es que tengamos el ejecutivo otra cosa también al órgano fiscalizador ¿cierto? ¿les parece a usted diputado que invitemos al contralor y también y que el mismo día sí que tengamos la próxima sesión don Juan Carlos sí entonces el acuerdo sería presente para la sesión del día 19 a la ministra de desarrollo social y al contralor con respecto a este punto sí ¿hay acuerdo? diputada Arica Olivera yo le acuerdo ¿no es cierto? sí perfecto independiente de eso yo le mandaría un oficio a la Contraloría para que no haga llegar la investigación y preguntarle a la ministra qué medidas se van a tomar o qué acciones van a hacer para frente a esas personas eso ok, gracias le haremos llegar entonces el oficio a la Contraloría pero el informe a cada uno de los diputados para que tengan también la previa sí por eso el informe que se va a pedir a la Contraloría ¿sería más bien parte de la discusión aquí o además que aquí nos informen que aquí en la comisión nos informen con respecto a qué medidas han tomado a este informe de la Contraloría diputada Claudia Mix gracias gracias presidente un punto que me parece no menor plantearlo acá generalmente cuando hablamos abordamos los temas de discapacidad asumimos que son enfermedades o patologías o condiciones que vienen desde el momento del nacimiento en la mayoría de los casos pero tenemos enfermedades como las enfermedades que terminan en hemodiálisis o enfermedades renales que terminan o trasplantes que terminan finalmente a pacientes obligándolos a dializarse yo sé que no es un tema directamente de la comisión pero creo que finalmente ese tipo de enfermedades terminan poniendo una condición de discapacidad a estos pacientes y lo quiero poner más bien como un tema de preocupación en estos días he acompañado a muchos pacientes que son dializados en una denuncia que nos parece gravísima también estuve ayer en la comisión de salud planteándolo y más bien para que quede en conocimiento se cerró una licitación en FONASA donde dejó alrededor de 29 centros de diálisis fuera de la licitación porque cambiaron los criterios de adjudicación y los criterios que se cambiaron están centrados solamente en el factor económico y no de las condiciones de atención de la evaluación de los pacientes de la distancia de los domicilios que eso es fundamental jamás presidente y esto quiero ser enfática jamás se había trasladado de forma arbitraria un paciente de un centro a otro sin haber sido parte de esa decisión no es tan fácil trasladar un paciente que debe ser realizado día por medio o incluso más de un centro a otro porque además el criterio de la nueva licitación que dejó también amarrada este gobierno el director de FONASA que hoy día está de vacaciones con licencia y es subrogante igual por tanto no hay nadie que dé explicaciones de esta licitación se construyó con todo el país estamos hablando de más de 1300 pacientes a nivel nacional que hoy día van a ser obligados a cambiarse de centros de atención porque el criterio que utilizó FONASA para esta licitación fue totalmente distinto a lo que históricamente habían ocupado bajaron porcentajes de análisis en la licitación por ejemplo respecto al transporte que ofrecen estos centros afecta muy poco en el porcentaje final de la evaluación de la licitación y eso hoy día tiene a los pacientes dializados y trasplantados con una situación bastante compleja yo le he pedido el día de ayer a la Comisión de Salud que convoque al Ministro París para ver esta situación porque de seguro no va a llegar el director de FONASA y es otra licitación más que queda amarrada sin explicaciones con un cambio de criterio donde se crea un ranking nuevo de centros de diálisis solo dependiendo del valor que ofertaron en una licitación es decir poniendo por delante de todo el criterio de salud y de vínculo con el paciente el valor económico yo se lo quiero decir presidente porque a mí me parece muy grave y me parece que también como comisión de una manera u otra tenemos también un compromiso con este tipo de enfermos que sufren en gran medida una discapacidad los obliga a imagínense las jornadas laborales que tienen que tener quienes se tienen que realizar día por medio es decir igual es una enfermedad invalidante y que de una forma u otra los vincula también a nosotros porque una enfermedad invalidante también te pone en una situación de pobreza y etcétera 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 nosotros estamos intentando presidente revertir esta licitación como la de hoy que nos enteramos también del litio pero también porque nos parece que se quedó afuera del análisis de esa licitación un factor que es fundamental que tiene que ver con la opinión de los pacientes con la participación de los pacientes en estos nunca antes había ocurrido estamos hablando de más de 1300 familias a nivel nacional que van a ser trasladadas van a ser notificadas de esos cambios de centro de hecho el único criterio técnico que se ocupó en la licitación tuvo que ver con la acreditación en las Teremi acreditaciones que tienen años de vigencia es decir nadie fue a mirar si los equipos los sillones y toda la instalación de ese nuevo centro que adjudicaba estaba en las condiciones de recibir pacientes o no nadie hizo inspección la verdad que este es un tema muy preocupante es una situación compleja para estos pacientes fuimos el día de luna a dejar una carta a la moneda han marchado todos los días han llegado a FONASA al ministerio y no hay respuesta así que yo quiero presidente si es que ustedes lo consideran también hacer llegar nuestra preocupación al menos por estas 1300 familias que de una manera u otra por lo que ellos mismos me planteaban varios de ellos van a decidir no seguir con sus tratamientos porque como esta nueva licitación cambia la modalidad y define como zona no es el lugar más cercano a tu domicilio sino la región nadie podría en las condiciones que ellos están pasearse atravesando toda una región para idealizarse día por medio la verdad que es un tema muy grave y por eso quería compartirlo con ustedes y pedirles si también se quieren sumar al menos a plantearle al director de FONASA y al ministro de salud la preocupación por lo que hoy día está afectando a este grupo no menor de familia a nivel nacional eso gracias diputada quienes conocemos personas que se dializan sabemos que las grandes dificultades que tienen es precisamente el tema de traslado y el estado en que quedan después de la diálisis por lo tanto creo que es un tema muy delicado muy grave yo me sumo absolutamente espero también que la comisión podamos hacer llegar no solo nuestra preocupación sino que también de ver cómo avanzamos en este desafío de tratar de revertir esta situación que es el objetivo principal aprovechemos preguntarle también el propio contralor como también no pero la propia contraloría podría también cambiar sus criterios ver exigir que estos criterios se consiguieran que ya todas las agrupaciones de pacientes en las distintas comunas están ingresando recursos de protección no quieren ser movidos de su espacio habitual hay pacientes que ya más de 20 años atendiéndose en el mismo lugar o sea esto también tiene un efecto psicológico en estas familias como usted dice presidente imagínense que en el porcentaje de evaluación de la licitación respecto al transporte que le ofrece el centro bajó un 8% de incidencia en esas licitaciones es decir de verdad no le importa cómo llegue el paciente y cómo se vaya estamos hablando de verdad de una situación gravísima yo creo que finalmente no solo va a empobrecer más a esas familias ponemos en riesgo su salud su vida y además nadie se hace cargo nadie responde en las postrimerías de este gobierno se siguen haciendo licitaciones a espaldas de los usuarios y que va a afectar directamente la calidad de al menos 1300 familias que me imagino ni siquiera le preguntaron a ninguna de esas familias con respecto a su opinión qué pasada se los cambiaban de centro entonces hay acuerdo entonces de enviarle al ministro del ministerio de salud pero también de que nosotros de alguna forma hagamos ver y revisar que se revise la posibilidad de revertir esta situación con respecto a la licitación yo creo que es fundamental también ir caminando hacia allá nosotros tenemos un gobierno que se está yendo no puede continuar con estos anuncios que nos sorprenden todos los días como el de hoy con respecto al litio ¿hay acuerdo el oficio? ¿hay acuerdo? ¿hay acuerdo? ¿sí? ¿hay acuerdo? ¿hay acuerdo? ¿hay otro tema don Juan Carlos pendiente? bien por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta muchas gracias señoras diputadas y señores diputados de esta sesión de esta sesión